Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Belinda y les doy la más cordial de las bienvenidas al canal. En esta ocasión les voy a estar compartiendo un recorrido por la mega Soriana, así que vamos a empezar. Y aquí podemos apreciar por 249 varios diseños, colores de juego de sábanas matrimonial que ustedes van a poder apreciar. Y también aprovecho a comentarles de una vez que esto es en la mega Soriana de la ciudad de Campeche. Así que miren, aquí les voy a estar compartiendo algunos artículos electrodomésticos, así como esta almohada que tiene un excelentísimo precio. Y de igual manera, si quieres estar, bueno, pues ponerte así activa, hacer ejercicio, miren, oferta del 40% de descuento en varios artículos para hacer tu deporte favorito. De igual manera, les hice algunos acercamientos y tomas para que ustedes puedan apreciar mucho mejor las características, el precio que tiene, el descuento y en lo que les viene quedando. De igual manera, una gran variedad de colchones matrimoniales individual, king size. Miren, ahí pueden ustedes apreciar lo que es el costo, la oferta y que también pasa a meses sin intereses. Y ahí dice lo que ustedes tienen que ir pagando mensualmente. Aquí les voy a estar compartiendo pues varios descuentos, ofertas que estuve por ahí buscando y checando. Aquí otro también aparato para hacer ejercicio, súper ideal esta caminadora. También tiene como un tipo escaladora súper padre y para que ustedes puedan hacer pecho, pierna y demás. En esta parte de por acá también les hice como un paneo para que puedan ahora sí que apreciar que tiene un 30% de descuento lo que son los sartenes. Y miren, ahí pueden ustedes checar. No nos fuimos uno a por uno porque si no, amigas, no íbamos a salir de la mega soriana. Aquí les comparto este set de moldes. Miren qué bonito ese color, está muy lindo. Aquí les comparto de igual manera para que puedan colocar lo que son los cubiertos. Está muy bonito. Ahí pudieron apreciar el costo que tiene. Aquí por $529 pesos, este que tiene también lo que es la agarradera y que está de lo más hermoso. Aquí por $299 pesos, esta ensaladera está de lo más bonita y de un gran tamaño. Por aquí podemos apreciar estos tres refractarios que a mí se me hicieron como un tono, color, pues como rosadito, ¿verdad? Bastante ideales los refractarios. Nunca están de más en casa. Y les voy a estar compartiendo varias tablas para picar de bambú. Miren varios precios, por ejemplo, esta por $149 pesos. Ahí van a poder ustedes apreciar lo que son las medidas porque les estuve haciendo tomas bastante cerquita para que ustedes puedan darse una idea. Bueno, pues esta mide tanto, esta me parece bien. Chequen el precio y si les gusta y les parece. Y sobre todo, si andan en busca de una, pues está bastante ideal estas tablas de bambú. ¡Gracias! 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 Esta por $439 pesos es una tabla cuadrada un poco más grande. Y de igual manera ahí pudieron apreciar lo que son las medidas. Y si ya se pasó, amiga, regresale al video, ponle pausa para que lo puedas apreciar mejor. Aquí por $149 pesos estos popotes de acero con silicona están padrísimos. Varios colores, ya saben, miren yo aquí checando estos colores que me parecen fascinantes, combinables. Bueno, para que los puedas utilizar en tu jeti, en tu termo, en lo que tú quieras, ¿verdad? Aquí podemos apreciar estas copas por $59 pesos. Algo pesaditas, bastante resistentes, de vidrio, amigas, bastante buenas, bastante ideal para un helado, una bebida, lo que tú quieras. Por esta parte de aquí podemos apreciar estas freidoras de aire y miren esta blanca que bonita está. En color negro también, miren esta roja súper padre como tipo retro moderna. Tienes para escoger el color que más te guste y ahí también pueden apreciar algunas con descuento. Definitivamente esta por $2,490 se me hizo la cosa más elegante en cuanto a freidora de aire. Está hermosísima y miren, amigas, que ahora sí que su amiga Belinda es de colores negros, cafés, sócres y demás. Pero qué bonita freidora, está hermosísima la marca que me dicen, espectacular, miren. Y también bastante pesadita, está muy bonita, sinceramente vale mucho la pena si andas en busca de una freidora de aire. Y sobre todo si tienes tus artículos electrodomésticos con esa tonalidad en color blanco, bueno, y la combinación con dorado, ¿qué me dicen? Súper elegantísima. Un poquito, aquí les comparto las características de esta bonita freidora de aire. Que las lluvias están a todo lo que da bueno y que se antoja una bebida calientita, un cafecito. Aquí les comparto varias opciones en lo que son las cafeteras que tienen oferta, varios diseños, tamaños, marcas y para el precio que a ti se te acomode mucho mejor. De igual manera, miren, en este color blanco con gris, estuve viendo alguno que otro electrodoméstico en ese color blanco que está muy bonito. Sinceramente, me llamó mucho la atención y sí, la verdad, lucen bastante bonitos. Muy también, pues obviamente, combinables. Y aquí les voy a compartir más opciones. Y miren, acá se ahorran bastante porque tiene lo que es su portafiltro con su cucharita dosificadora, bastante ideal. Se ahorran bastante, no tienen que estar comprando filtros. Aquí les comparto este otro diseño también muy bonito, súper moderna. Y de igual manera, ahí también van a poder apreciar lo que es el costo en oferta y qué me dicen. Pues tiene descuento y sí se ve, verdad, obviamente, la diferencia del precio normal a el descuento. Este es un combo de marca Tefal, también bastante ideal, idóneo y necesario porque, bueno, pues está bastante práctico. Nos pasamos por esta por un costo de $1,702, también con descuento. Y aquí tienen varias opciones de cafeteras para tener o utilizarlas con lo que son las cápsulas. Miren, hermosas, eso es lo que les estoy comentando, que hay varios electrodomésticos en color blanco y lucen súper bonitos, muy elegantes, muy bellos. Aquí les comparto también, pues porque si vas a calentar el agua solamente para prepararte un té, bueno, pues esto está bastante ideal. Aquí también podemos apreciar, miren, esta pues licuadora, verdad, el precio que tiene se me hizo fabulosísimo. Y el vaso de la licuadora, déjenme decirles que es algo grandecito, o sea, que vale bastante la pena. Y por ese precio con descuentísimo, así bastante bueno, bastante bueno, aquí podemos apreciarlo. Miren las características, les comparto un poco más de esta licuadora. Podemos apreciar que viene en color blanco, rojo y negro, pero en esta ocasión solamente había en lo que es la Mega Soriana en color blanco. Esta pantalla les viene quedando en $2,999 pesos, casi se ahorran casi $1,000 pesos. Miren, ahí les voy a estar compartiendo varias pantallas de varios precios y también de varios tamaños. Y un poquito compartirles, verdad, lo que son las características. Amigos, amigas, yo espero que ustedes se encuentren muy bien, al igual que su amada y adorada familia. Cuídense mucho aquí en Campeche. Hoy es miércoles, miércoles 3 de julio. Estamos atentos y pendientes de que si entra o no entra el mal tiempo. Pero bueno, esperemos que no, cuídense mucho. Yo les agradezco mucho a las personas que ya se suscribieron al canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que me regales un like, a que me dejes un comentario. Y bueno, yo voy a hacer todo lo posible de estarles compartiendo esta semana uno que otro recorrido, algún videito, bueno, algún blog. Lo que me sea posible, verdad, por el tiempo. Y bueno, rodense de mucho, mucho amor. Yo les mando muchos besos para ustedes y su hermosa familia. Y nos vamos a estar viendo en un próximo video. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!